9 funcionarios presuntamente involucrados en delincuencia organizada en el servicio de rentas internas fueron detenidos la mañana de este martes durante allanamientos ejecutados en Guayaquil y Durán. Así lo indicó la Fiscalía a través de sus redes sociales. Por su parte, el general Ramiro Ortega, director general de investigación, dio detalles de la operación. Permitió ejecutar 11 allanamientos en diferentes distritos del distrito metropolitano de Guayaquil, así como también generar la detención de nueve ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana. Los detenidos son investigados por defraudación tributaria y falsificación de documentos. Para gestionar esta ilícita actividad, estos funcionarios del SRI y esta organización delictiva generaron un perjuicio de alrededor de 400 mil dólares a tres empresas que, en el desarrollo de la investigación, han sido identificadas como perjudicadas. La policía destacó los resultados. El SRI el pasado 11 de noviembre del 2020 presentó una denuncia por presuntas irregularidades. Actualmente, la entidad se encuentra presta a colaborar con la justicia. Así lo indicó mediante un comunicado. Para Última Hora Ecuador, Oscar Martínez.